Todavía no han llegado los proyectos de ley del Ejecutivo, pero nosotros nos vamos a poner de acuerdo en aquellas cosas que podamos y en las que no, como he dicho desde el minuto uno, a cada uno de los senadores con los que me he encontrado, tienen las puertas del despacho abiertas para conversar, para hablar y para discutir aquellos temas que puedan tener controversia. Las medidas van a ser plasmadas en proyectos de ley que todavía nosotros no los tenemos, así que cuando el Ejecutivo nos derive los proyectos de ley que quieran que se traten en las dos cámaras, bueno, voy a poder comentárselos, mientras tanto sería inventar y no quiero hacerlo. La próxima semana, señor. La próxima semana, sí es. ¿Cómo tomó las medidas de Caputo ayer, que en este caso no se vio un recorte a la casta, como habían dicho? No, no tengo opinión sobre las medidas del Ministro Caputo, el Presidente de la Nación le ha delegado lo que es la economía, lo que es el planteo de las medidas de urgencia, son medidas de urgencia, tenemos incendiado el país y esto es responsabilidad de 16 años de kirchnerismo. La casta tenemos que tratarla, pero también tenemos que tratar que los argentinos no se nos mueran de hambre y hoy está pasando eso, me parece que hay cuestiones que son imperativas. Las medidas no son para que más gente se muera de hambre. ¿Quién lo dice eso? No, le pregunto. ¿Cómo un espacio que ganó con el 56% va a querer algo así? Nosotros lo que simplemente queremos es que se respete la voluntad popular, que haya alternancia democrática, que es lo que no ha habido en esta casa y que fue lo que hoy peleamos y lo que logramos con los senadores de la Libertad Avanza, del PRO, de la Unión Cívica Radical, de Santa Cruz, de Misiones, de Unidad Federal y de todos los espacios, fue ponerle un tope al kirchnerismo. Hasta acá llegaron, señores, tenemos que legislar y tenemos que lograr que la Argentina sea un lugar para todos, no solamente para los amigos. ¡Gracias!